En relación a la tormenta tropical franca, que se ubica esta noche a unos 400 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Santo Domínguez, y que mantiene un lento movimiento hacia el oeste de 7 kilómetros por hora y con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, los modelos de trayectoria actualizados siguen indicando que este sistema va a pasar sobre el territorio nacional. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles estaría ya en la parte sur de la geografía nacional. Esa es la situación meteorológica que tenemos. Se esperan acumulados de lluvia significativos, producto de la incidencia de esta tormenta tropical, que pueden estar entre 100 y 200 milímetros, y que en puntos aislados podría llegar hasta 375 milímetros. El acumulado de lluvia entre el martes y el miércoles es lo que se espera. En ese mismo orden, el director del Centro de Operaciones y de Emergencias, General Retirado, Juan Manuel Méndez, llamó a la población que vive en condiciones vulnerables a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, principalmente a los que residen en las siguientes provincias. El Centro de Operaciones y de Emergencias mantiene un nivel de alerta roja para la provincia de Santo Mourinho, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Arabia, Paragona, San Juan, Independencia, Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Edernales, Bauruco, Lías Pilla. En amarilla continúa Puerto Plata, Duarte, Atomayor, El Ceibo, Mariatría Sánchez, La Alta Gracia, La Bella, Sí, lo escuché, Momón está en la cámara, yo estoy agachada con el micrófono. Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde. Le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas, que no descuidarse. Debe dar un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento. Recuerden ustedes que la atmósfera es dinámica. Debemos entonces siempre estar pendientes del parte metodológica de la UNAMED, que es el organismo técnico científico de nuestro país, que puede informarlo a ustedes, al país y al Centro de Operaciones y Emergencias para fines de toma de decisión. Se ha acordado esta noche el preposicionamiento de equipos en lugares que por tradición ocurren inundaciones, activaciones de planes de contingencia de las instituciones y organismos de primeras respuestas, como el Plan Relámpago de la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los Cuervos de Bomberos, Defensa Civil, la Cruz Roja, Hormedores Económicos, el Plan Social de la Presidencia, el señor Presidente de la República ordenó también el preposicionamiento de esos equipos, tanto del Plan Social como del Comandor Económico, para post-evento asistir a la población que pueda resultar afectada en el producto del paso de esta presentación. De su lado, el Ministro de Trabajo anunció que el gobierno declaró no laborables a partir de las 12 del mediodía de este martes hasta lo largo del miércoles. Es por eso que el ciudadano presidente ha dispuesto a través de su providencia, según la Constitución así lo determina, declarar día no laborable a partir de las 12 del mediodía del día de mañana martes, a lo largo también del día siguiente miércoles. Los detalles de los horarios serán comunicados por escrito en el decreto. Igualmente, en el mismo, se le instruye tanto al Ministerio de Administración Pública como al Ministerio de Trabajo establecer las resoluciones pertinentes para la aplicación de esta disposición. Es decir, que a pesar de que las proyecciones se establecen que tengan impacto de sentido en el territorio dominicano, en la frontera marítima sur, costa sur del país, en la noche de mañana, a partir del mediodía de mañana martes 22 de agosto, se declara no laborable disposición que se prolongará también para el día siguiente miércoles. A pesar de que se esperan entre 200 y 300 milímetros de agua, las presas están preparadas para recibir las precipitaciones, así lo asegura el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Ustedes saben que en los últimos meses el país había estado afectado por una sequía. Eso significa que los embalses están bajos y que están en condiciones de recibir las precipitaciones sin ningún riesgo. En materia del sector eléctrico, las edes ya empezaron los trabajos preventivos para cuidar los efectos que la tráfaga de viento pueda tener sobre las redes. Gracias.